Gracias señores, aquí comienza Minuto 1, la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros cada vez más no te cuentan, te ocultan. Aquí te lo mostramos y te lo contamos. Enseguida vamos a estar con todo lo relacionado a este escándalo en el Inca. Otra interna feroz en el gobierno de Cambiemos. Y van muchas, ¿eh? Van muchas. Mire que venimos de las internas en el área económica. Lo que ha pasado, que hemos estado contando estos días aquí, en el área del Ministerio de Energía. A propósito, tengo nuevos datos del Ministerio de Energía, de la pelea personal que tuvieron Aranguren y su renunciante Sureda. Un escándalo a los gritos, todo el Ministerio escuchando los gritos de ambos contenedores, así en un mano a mano. Y enseguida también, un pedido de triaca a los sindicalistas del transporte, que va en la línea del gobierno referido a las paritarias. Y también enseguida, Berco nos va a comentar por qué el dólar está en su nivel más bajo en estos últimos tiempos y por qué no levanta cabeza y a quiénes están perjudicando, ¿no? Bueno, vamos a lo de triaca. El Ministro de Trabajo se reunió en las últimas horas con empresarios de la poderosa Unión de los Gremios del Transporte. Allí estaban reunidos todos los integrantes de las Cámaras del Transporte y los Gremios del Transporte. También estuvo el titular de la AFIP allí en esa reunión. Pero lo que sorprendió es el pedido del Ministro casi cuando terminaba la reunión. Le dijo a los gremialistas presentes, tratemos de pedir lo menos posible. El Ministro de Trabajo, adoctrinando a los gremialistas del sector, también aparentemente les quiso o les intentó sacar un compromiso de que hasta las elecciones de octubre no iba a haber más medidas de fuerza por parte de la CGT, pero pidiéndoles expresamente. Tratemos de pedir lo menos posible. Un gobierno que viene también por las paritarias, que ha puesto en el centro del debate y en el centro de todos los males a los docentes, que les quiere bajar el precio a los docentes y también de la paritaria. Y ahora es el propio Ministro de Trabajo el que dice, tratemos de pedir lo menos posible. Qué locos, Gato. Buenas noches. Buenas noches, Vergo. El gesto adusto de Juan Carlos Schmid lo dice todo en esa foto, no sé si quieren verla de vuelta. Tiene cara de, no de pocos amigos, de ningún amigo, mírenlo. Es el que está de camisa... Enfrente, enfrente a Triaca. Enfrente de Triaca. El primero a la derecha. Sí, y de Abad, que intentan esbozar una sonrisa, él nada, mirá ahí, mirá en esa foto. Sí. Francamente, Schmid, que tiene un aura de combativo, que viene del mexicanismo y que además encabeza uno de los gremios mejor pagos de la Argentina, el de dragado y balizamiento, que es poca gente pero que gana muy bien, bueno, difícilmente pueda hacer que pidan lo menos posible los de la UTA que tienen que negociar una paritaria. Ojo, porque Triaca ya consiguió esto con los de comercio. Sí, sí, claro. Ya consiguió que la paritaria de comercio cerraba en un 20% en dos cómodas cuotas y sin que sea remunerativo para la guinada. Marco, con el nivel de la inflación, lo que vos estabas comentando en el primer trimestre, cómo se les ha escapado la inflación, ya te digo que los del gremio de comercio se deben estar arrepintiendo de haber firmado realmente esa paritaria, ¿no? Porque se van a quedar realmente cortos, cortos con el nivel de inflación que está proyectando. Hoy lo escuchaba Marco Labaña, proyecta él entre un 20 y un 25% de inflación para este año. Sí, bueno, es que la anualizada de los primeros tres meses del año, que dio 6,3, arroja un 27,4%. Eso sigue al mismo ritmo que ahora. Para llegar al ritmo que quiere el gobierno, que es 17, 18%, tendría que ser del 1% o menos durante todos los meses que quedan del año. Y faltan aumentos de tarifas. Porque todos los aumentos de tarifas son... Y además lo que vos vas a explicar después que es el tema del dólar, ¿no? Que está aplastado y pisado. Es evidente que esa pauta del 12 al 17 que maneja Federico Sturzenegger ya a esta altura es papel mojado. Bueno, pero esto no fue todo lo de Triaca. Porque en el día de hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Telegram hizo alusión a este pedido. Se burló irónicamente del pedido de Triaca. Y el ministro de Trabajo le respondió a través de Twitter a la expresidenta. Con la siguiente frase. Esto ya lo habíamos visto. El tuit de Triaca. Sí, hablaba de los choripanes. Sí, hablaba otra vez de la grita de los choripanes. Se ocuparon mucho de los choripanes y poco de mejorarle la situación a la gente. Algo así era lo que decía Triaca en ese momento. Muy simpático para decirlo en un almuerzo con sindicalistas, ¿no? Sí, que no hubo choripanes. Porque venía la alusión justamente a la nota de página de hoy, de página 12 de hoy, que justamente decía... ¿No tenemos el tuit? Bueno, pero si ya tenía que estar el tuit. Y después había un emoticón al final. Decía justamente que en la nota de página 12 de hoy que habían compartido un asado sin choripanes. Ahí está. Entonces, repite, bueno, y Triaca le responde a la expresidenta, algunos repartieron muchos choris, pero no hicieron nada por ganancias en 12 años. El detalle del emoticón al final es compensando. Bueno, sigue el gobierno profundizando en este caso la grieta del choripanes, ¿no? Que ya mereció, se quedó medio desfasado de la realidad, porque el propio presidente tuvo que pedir disculpas por esa alusión que hizo, porque se dio cuenta en el gobierno que había metido mucho la pata. Con el chorino, claro. Con el chorino, así es. Bueno, y ahora nos metemos en otra interna feroz que se ha desatado en las últimas horas en el gobierno de Cambiemos, ¿no? Entre estos protagonistas, el ministro de Cultura, Abeluto, el titular renunciante del Inca, Caseta, y otra vez Quintana, ¿eh? Otra vez uno de los integrantes del trío Son Yo, trío todopoderoso en el gobierno de Macri, Marcos Peña, Lopetegui, Quintana. Bueno, otra víctima de Quintana, porque pareciera ser que en estos últimos meses Quintana es el verdugo de los integrantes del gobierno, que por algún motivo se tienen que ir. El que les comunica las decisiones es Quintana. Pero aparentemente aquí, ahora vamos a ir, a ver, vamos a hablar primero, vamos a ver primero lo que dijo Abeluto sobre esta salida que ha sido muy criticada, profundamente criticada, por primera vez una persona logra unanimidad en el acompañamiento. Todos los actores, directores, productores de cine, los gremios, están acompañando al renunciado titular del Inca. Hasta Campanella, hasta Campanella, que se ha declarado un macrista de la primera hora, el director de cine, hoy publicó un tuit que dice lo siguiente. No hay una persona en la industria del cine, ni una con mayúscula, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cassetta. Horrible y torpe opereta, dice Juan José Campanella, que habla muy bien de él, ¿no? Porque él se ha manifestado a favor de este gobierno, ha sido muy crítico del kirchnerismo, pero ahora sale a calificar de triste opereta la operación que pone en marcha Abeluto. Que en realidad, dicen, ni Abeluto la puso en marcha, porque es otra víctima del yugo de Quintana. Porque parece ser, parece ser, que van por la caja del Inca también. Pero parece ser que han pedido ajuste, y que como se negaban a algún tipo de ajuste, Quintana dijo, bueno, hay que correrlo y hay que ir por la caja del Inca también. ¿Por qué habla de opereta Campanella? Habla de opereta porque la vuelta de Rosca es muy interesante, es una denuncia que aparece en un canal de televisión, que por supuesto fue suministrada por Abeluto y por Quintana. En América. Exactamente, en América, la hace Eduardo Feynman, y a partir de ahí, él dice, no, por la denuncia que se hizo en América, lo despedimos. Porque hay una denuncia de corrupción. Entonces, ahí es donde, por eso se refiere a la opereta, que es una operación, un clásico, digamos, que lo hemos visto en los últimos años centenares veces. Lo que decía Gato, Alejandro Caceta realmente asumió hace un año y medio aproximadamente con el consenso de toda la gente que está rodeando al cine. Él era un productor muy exitoso de Patagonia. Lo que va a pasar ahora, que es lo que también se ven venir la gente que es de la industria del cine, es que va a renunciar Pablo Robito, que es el director del ENER, que es la escuela de cine. Otro lugar en donde también hay una caja importante. Entonces, ahí es donde se habla, se confirma esto que vos estás diciendo. Y quiero aclarar que Pablo Robito asumió su cargo por una selección, digamos, llegó por concurso. Un concurso, una especie de concurso. Exactamente, llegó por concurso. No es un personal político como le gusta decir a Lombardi. Creo que en el año 2011 había llegado. Exactamente, lo que marca todo lo que ocurrió de acá en más en el Ministerio de Cultura es la ineptitud de Abeluto, que es una persona muy obediente para hacer los deberes de lo que le mandan sus superiores, pero absolutamente inepto para tomar cualquier decisión propia. Es el cine argentino, uno de los mejores de Latinoamérica, de Iberoamérica, pero además muy elogiado este sistema a través del cual se pagan impuestos. Por ejemplo, ahora sale rápido y furioso, va a facturar un montón, va a romper taquillas. ¿Y qué hace la Argentina? Le cobra un impuesto al cine, a la taquilla del cine, para financiar cine argentino. Algo que además no viene del anterior gobierno, sino del menemismo, este sistema. Y es algo que hizo que... Funcionaba. Claro, hizo que muchas películas argentinas luego tuvieran éxito por tener banca y una buena producción. Lo que pasa es que también lo que ocurre es que está todo manchado e impregnado por esto que dicen que se transfería plata a las productoras, todo este lío que hay dando vueltas que no se termina de entender muy bien cuál es. Lo que sí se entiende es que es una operación similar a la que está sufriendo Casera. Mal precedente para otros funcionarios que echen a uno porque hay una denuncia en un programa de tele directamente a las pocas horas. Bueno, a mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. A las pocas horas realmente. A su clásico de Abeluto. Me parece una barbaridad. No sorprende nada Abeluto. Bueno, a ver, acaba de tuitear Adrián Suar, ¿no? Otro apoyo incondicional que tiene el gobierno de Macri. Creo y confío en la honestidad, capacidad de trabajo y eficiencia de Alejandro Cacheta al frente del Inca. Todo mi apoyo para él. Es decir, lo que veníamos, como nunca, como nunca, el gobierno de Cambiemos me parece, Quintana sobre todo si dicen que es el verdugo y el que actúa en consecuencia. Porque, a ver, acá, ¿por qué motivo se va? Además de lo que comentan de que los escuchan a los funcionarios de Cambiemos y aquellos que osan criticar a algunos del trío Son Yo pasan a mejor vida. Pero también cuando lo sacan a Regasoni del PAMI, lo que le dicen a Regasoni es, no estás haciendo el ajuste que hay que hacer. Y en el PAMI, debemos decir, ahora enseguida lo vamos a hablar también con Daniel Arroyo, en el PAMI están sacándole remedios fundamentales a nuestros viejos. Flor de ajuste. Todos están haciendo un ajuste, pero en base a los remedios de nuestros viejos. Hay que decirlos, todos tenemos familiares que tenemos conocimiento por estas horas, que uno, dos o tres remedios se los están sacando. Pero aparte, lo que ocurrió en el PAMI fue increíble, porque fue por una denuncia que involucraba a 80 afiliados, 80 afiliados pagaron el pato los millones de afiliados del PAMI. Es algo insólito, 80 afiliados que estaban en irregularidades, que también tenían aviones, disfrutaban de remedio gratis, y está mal que ocurra eso. ¿Por qué viene esto? Porque están haciendo ajuste en todas las áreas del gobierno. Y ahora les toca, parece al Inca, que además van a tener un problema, porque es un ente autárquico, el Inca. Y están sembrando un apoyo realmente que han metido la pata, muchachos. Por el apoyo que han tenido el renunciante, el renunciado, han metido. Hoy, mire, lo que fue esta asamblea de apoyo al renunciado, Caseta. ¿No se ve cómo? Realmente, exactamente. Fue multitudinario, muchísimas críticas, incluso hasta hubo un pedido de renuncia de Aveluto. Y bueno, hoy habló el Ministro de Cultura, dijo lo siguiente. Hace un tiempo que nosotros teníamos notando en el Inca algunos manejos poco claros con relación a muchos rubros de gastos. Y yo, personalmente, desde hace varias semanas, venía conversando con su presidente para que tomara las medidas que corresponden. Sentido, en este caso, por lo menos las averiguaciones, aclaraciones y, eventualmente, desplazamientos de funcionarios que no dieran las respuestas convincentes. Y el inicio de denuncias que corresponden. Hablé con el presidente del Instituto una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y entonces fui y me presenté a la oficina de corrupción, que le corresponde a que uno como funcionario haga, para que luego la oficina de corrupción, que para eso está, evalúe estos documentos y diga, en cada uno de estos casos, y diga qué es lo que corresponde hacer. Es un desenlace que, desde luego, no es grato, pero sí siento, me siento muy tranquilo de que cumplí con mi obligación, para lo que estoy, entre otras cosas, de las cuales uno tiene que hacer con unos funcionarios. Mario Quintana, como el gobierno, está al tanto de esta situación, y por supuesto lo hacemos con nuestras decisiones, las conversamos en equipo, y de ahí surgió también esta decisión. Pero de ninguna manera esto tiene que ver con hacer recortes. Bueno, ellos mismos lo están diciendo, no tiene que hacerse a taja, no tiene nada que ver con hacer recortes, lo nombra también a Quintana, y habló hoy, habló Caceta, el renunciado titular del Inca. Ahora, cuando investiguen, ¿van a encontrar corrupción en el Inca? La verdad que si yo dijera que sí, o soy un corrupto, o la dejé hacer. Entonces, lo que te digo es, no debiera suceder eso, porque todo lo que hemos hecho tiene que ver con la transparencia y con combatir la corrupción. No vinimos a enriquecernos, justamente vinimos a perder dinero y a poner nuestro prestigio en nuestro nombre creyendo en una posibilidad de cambio. Estoy sorprendido y estoy, la verdad, sí, decepcionado. ¿De quién está decepcionado? De todo lo que está aconteciendo, ¿no? De todos los que están interviniendo en esta situación, porque hasta ayer la charla pasaba por otro lugar. La verdad que yo no estaba de acuerdo con algunas cosas, es el punto cuando un gobierno está estableciendo que quiere ir para un determinado lugar, me parece que si uno no cumple o no está de acuerdo con eso, tiene que bajarse. Y con un pedido de renuncia se solucionaba, ¿no? Con toda una operación que pone en duda mi nombre, mi honorabilidad, me decepciona. Sí, claro. Claro, está decepcionado, Caceta, porque, por lo que sé, justamente muchos amigos le habían dicho, ¿qué te vas a meter en política? ¿Qué te vas a meter en un cargo? Vos que venís, sos una autoridad en la materia, venís con una, realmente con antecedentes impecables. Sí, como productor en Patagónico. Bueno, como productor fue exitoso, como director de cine, y muchos le decían, ¿para qué te vas a meter? Se metió, jugó con su prestigio, lo puso, desarrolló, según todo lo dice, en una tarea y desde una honorabilidad excelente, y ahora se come esta opereta que dice Campanella en el propio gobierno. Apenas empezó el gobierno, nosotros en este programa revelamos cómo Abeluto, luego de despedir 500 personas del Ministerio de Cultura, designó a su novia, a Carolina Assi, como coordinadora de comunicación en el área audiovisual. Luego de que nosotros lo comentamos, Abeluto aclaró que lo había hecho ad honorem, y que la novia no había cobrado dinero, que finalmente ocupaba otro rol, bueno, idas y vueltas de aclaraciones, que la verdad no tenían interés más que confirmar lo que los trabajadores denunciaban, los de ATE, que es que la novia de Abeluto manejaba ahí sin tener firma, sin tener habilitación para hacerlo. Bueno, francamente, ahora, comparar los prestigios de uno y de otro, arroja resultados muy desfavorables para Abeluto y su mujer, porque este hombre, Patagonix, si no recuerdo mal, es el que creó Dibu, ¿no? Sí. Grandes éxitos del cine nacional, y la novia de Abeluto tiene un par de películas negacionistas del genocidio de la dictadura, y no mucho más. Vos y yo sabemos que Abeluto es un despedidor serial, es una persona que ajustador en todos los lugares donde ha estado, desde torneos y competencias, gráficos, siempre se ha encargado de despedir gente a troche y moche.